Gente, vamos a por varias noticias del Barcelona, vamos a ver la previa del partido de hoy contra el Levante y el problema que tuvieron Ronald Koeman y Ricky Pucci en el vestuario que te va a dejar con la boca abierta ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver qué horario y en qué canales de televisión se puede ver el partido alrededor del mundo El Barça y el Levante se enfrentan este domingo 13 de diciembre a las 21 horas, hora peninsular española en el Camp Nou El encuentro corresponde a la jornada 13 de la Liga Santander 2021 y enfrenta como decimos a los de Ronald Koeman contra el Levante entrenado por Paco López A continuación repasamos los horarios y dónde ver el partido de fútbol en televisión En España el Barça-Levante será televisado en directo el domingo 13 de diciembre, como decimos a las 21 horas por los canales Movistar La Liga, Vomistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV Además diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver el partido de la Liga Estos son los horarios y canales de televisión que retransmiten en vivo y online el partido entre Barcelona y Levante de hoy Por ejemplo en Estados Unidos el partido de la Liga entre los dos equipos puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 PM Washington y las 12 horas PM en Los Ángeles a través de los canales Bane Sports y Fanatic En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil El partido Barcelona-Levante podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión Bane Sports, DirecTV Sports, Tigo Sports, SPN y Sky Sports Aquí podemos ver chicos el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido podéis parar el vídeo y comprobarlo Vamos ahora a ver chicos la convocatoria de Ronald Koeman que ha hecho oficial hace unos instantes La conforman los siguientes jugadores Con el 1 Ter Stegen, con el 2 Dest, con el 3 Saraujo, 5 para Busquets, 6 Aleñá, 7 Griezmann, 8 Pjanic, 9 Martin Bradwhite 10 Leo Messi, 12 Ricky Puig, 13 Neto, 14 Coutinho, 15 Lenglet, 16 Pedri, Trincao con el 17, 18 para Alba 19 Mateus Fernández, 21 De Jong, 23 Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Oscar Mingueza Y la sorpresa de esta convocatoria que es el estadounidense Corral de la Fuente Que sustituye a un Dembélé lesionado al igual que los otros lesionados de larga duración Como son Sergio Roberto, Ansu Fati y Gerard Piqué Un Koeman que ha hablado en rueda de prensa de varios temas Por ejemplo del rival de Levante comentó Es un partido que jugamos en casa contra un equipo que viene a apretarnos Y creo que hay que estar muy pendientes con el balón y abrir para encontrar espacios Es una semana importante con 3 partidos en casa y tenemos que ganar los 3 Sobre que le pasa a este Barcelona comentó En los partidos hemos creado oportunidades Tenemos que mejorar en defensa Pero no es algo que me obsesione mucho Analizando los 11 goles que nos han metido en liga Solo han sido 3 en juego Tenemos que estar más concentrados en detalles del partido Sobre Ricky Puig comentó en el partido de la Juve Como en los otros ha entrado Ricky Depende del rendimiento de los jugadores Yo busco el mejor 11 Luego analizaremos algo más sobre Koeman y Ricky Puig Sobre si el equipo ha tocado fondo o no Dice el equipo está irregular Tocar fondo es peor de lo que estamos Hicimos un gran partido fuera contra la Juventus Y nos ha pasado lo mismo en nuestra casa Si mejoramos los detalles vamos a ganar los partidos Sobre el calendario favorable dice Depende de como estemos Si lo hacemos bien Pocos equipos pueden ganarnos en nuestra casa Sobre su estado dijo Yo estoy bien No estoy contento por nuestra trayectoria en el campeonato Hasta la fecha de las elecciones Intentamos sacar el máximo del equipo Con la gente joven A mi no me hace falta apoyar Es un equipo grande Cuando no salen los resultados El principal responsable es el entrenador Sobre el sistema de juego Comentó Yo intento respetar siempre a los jugadores Pero estamos en un club que hay que decir las cosas Yo antes de hablar en las ruedas de prensa He hablado con los jugadores También salió que los jugadores pedían cambiar el sistema Y es mentira No se han quejado ni del sistema Ni de mis ruedas de prensa Yo siempre hablo con respeto hacia ellos Sobre si podría tener el equipo un psicólogo Comentó No creo en tema psicólogo O cosas mentales Porque siendo jugador del Barça Es una presión que existe Y los buenos jugadores Mañana deben dar el paso adelante Si se siente apoyado por el vestuario Dice sí Si no tuviera la confianza por su parte No se puede trabajar Claro que estoy preocupado Y estamos intentando mejorar las cosas Pero entiendo que después de los últimos resultados Tenemos que dar la cara Sobre si son incapaces de remontar Comentó Hay equipos que cuando se ponen por delante Se cierran más Y defienden con más gente Y los equipos en España saben defender Pero en todos los partidos Hemos creado oportunidades Sobre la presión que hay en los jóvenes Comentó Estamos en una situación complicada En el club en todos los sentidos La plantilla tiene ganas Saben lo que nos falta Y algunos jugadores Claro que les puede costar el peso De ser jugador del Barça Porque estamos apostando Por gente joven Es algo que hay que asumir Y tenemos que mejorar Por tanto chicos Estos son a grandes rasgos Lo que ha comentado Ronald Koeman En la rueda de prensa Previa al partido Vamos a hablar ahora chicos Del incidente que hubo Entre Ronald Koeman Y Ricky Puch en el vestuario Ricky no ha entrado Con buen pie En la plantilla del Barcelona El que tenía que ser Uno de los baluartes De la cantera Se ha ganado las críticas De Koeman Y la parte del vestuario El diario El País Desveló un fuerte encontronazo Que tuvieron el jugador Y el preparador neerlandés Con todo el vestuario presente Comentó Tú eres un filtrador Le acusó Koeman A Ricky Puch La fuente citada asegura Que parte del vestuario Se puso a favor Del entrenador del Barça Pues entienden Que la actitud Del centrocampista No ha sido la adecuada Después de llegar A la primera plantilla Esto sucedió Después de que Koeman Le dijese a Ricky Puch Que se buscase equipo Para la presente temporada Antes de comenzar La campaña Y la idea Se filtrase a la prensa Al entrenador Le molestó Que la decisión Sobre el futuro Del cantera No se hiciese Pública en poco tiempo Y por ello Lo mandó a la grada En el Joan Gamper El vestuario Asegura La fuente citada Está dividido Entre los que apoyan A Koeman Por la actitud De Ricky Puch Y los que están Con el jugador Pues entienden Que el técnico No tuvo la misma reacción Cuando se filtró La conversación Con Luis Suárez Que acabó En su salida Al Atlético de Madrid El Barcelona Mientras tanto Intenta olvidar La dura derrota En el Camino Ante la Juventus Que le condenó Al segundo lugar De la Champions Y quiere hacerse Como decimos Con la victoria Hoy contra el Levante Por tanto chicos Durón con tronazo Revelado por el diario El País Vamos a hablar ahora chicos Del problema Que ha surgido Con Memphis Depay Y es que el contrato Del Depay Con el Olympique de Lyon Alcanza hasta junio De 2021 Eso quiere decir Que en unos meses Podrá salir a coste cero En el Paris Saint Germain Cuéntale Parisien El director deportivo Leonardo Busca refuerzos Para la delantera No le basta Con renovar A Mbappé y Neymar También quiere ahora Depay Cuenta este medio Que el PSG Intentará convencer A Depay Para que pruebe En el Parque de los Príncipes Eso sí Le interesa Solo si llega gratis Tendría que esperar Por tanto A junio El Olympique de Lyon Aún tiene la posibilidad De hacer caja Con un traspaso En enero El Barça Tiene su nombre En color rojo En la agenda Aunque su llegada Ya no se antoja Tan fundamental La lesión de Piqué Ha hecho que la prioridad Ahora mismo Sea fichar A un central En cualquier caso La prensa Gala Vaticina Una pelea De gallos Entre Paris Saint Germain Y Barcelona Por Depay Solo falta Por saber Cuál será Finalmente Su destino Por tanto Nueva intromisión Del Paris Saint Germain En un fichaje Que quiera cometer El Barcelona Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto Que os parece Esta actitud Del Paris Saint Germain Que os parece La bronca Que hubo En el vestuario Según el diario El País Entre Koeman Y Rekipuch Por favor Dejadnos Vuestra opinión En los comentarios Nada más Por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like Al vídeo A suscribiros Al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle A la campanita De notificaciones Hasta la próxima